¡A las bañalitas, al aire cambia! ¡Vean cosas en el mundo como mi baño! ¡A las bañalitas, a las bañalitas, a las bañalitas, a las bañalitas! Como mi baño no hay gozo en el mundo como mi baño y ese ría que no se ha visto nunca Más para mí, que no se ha visto cantar, más para mí. Y entendamos que me, donde ha nacido. Más para mí, que no se ha visto cantar, más para mí, que no se ha visto cantar, más para mí. Más para mí, que no se ha visto cantar, más para mí, que no se ha visto cantar, más para mí.